El día de ayer se registró un caos, un caos total, porque también en algunos estados de los Estados Unidos, aparte de que se acabó este título 42, el cual es un duro golpe para los migrantes, varios estados igual están exigiendo prácticamente a los migrantes que tengan cierta documentación para poder trabajar. Y si no tienen esta misma, pues prácticamente estarían sancionando a las grandes empresas. Y es que aquí hay un conflicto que yo creo que el gobernador de Santis, que es el que está promoviendo esto, Roy de Santis, no se dio, Ron de Santis, perdón, de Florida, no se dio cuenta. O si en este profundo odio a los latinos, este profundo odio a los migrantes, los cegó a tal grado que no se dieron cuenta que se estaban aplicando un jaraquiri. ¿Por qué? Desde hace muchos años hemos venido platicando que existe una crisis en los Estados Unidos, en la cual los ciudadanos americanos, los ciudadanos de Estados Unidos, ya no quieren hacer los trabajos duros. Bueno, hay lonas a las afueras de McDonald's, donde te ofrecen salarios de hasta 17 dólares por hora. ¿Cuánto es eso? Pues cerca de 300 pesos por hora. Una jornada laboral de 8 serían 2,400 pesos mexicanos diarios. Eso es lo que ofrecen algunos McDonald's. Y los estadounidenses no quieren, ya se le fue la producción, los estadounidenses no quieren ya trabajar, ya no quieren. Les ofrecen, hay lonas donde están buscando para voltear carnes, voltear hamburguesas, y no quieren. Bueno, y aparte lanza de Santis esta propuesta, esta, no, firma este decreto. Bueno, y qué es lo que pasa, que de un día para otro se van todos de Florida. Y los que estaban trabajando, los que estaban en la construcción, los que estaban trabajando de mil y un cosas, el día de ayer ya no se presentaron. Y hay videos muy chuscos, que no los puedo pasar porque la mayoría de ellos tienen copyright o tienen música, pero es donde están los ciudadanos americanos, bueno, los americanos somos todos, los gringos, intentando hacer trabajos que hacíamos los latinos. Y la realidad es que, pues no, lo habían dicho incluso hace un par de semanas, hay trabajos, diría, los mexicanos, los latinos hacen los trabajos que, diría, esto es un dicho de allá, no viene de mí. Los latinos y los mexicanos hacen el trabajo que ni los negros quieren hacer. Bueno, el presidente López Obrador el día de hoy exhibió qué es lo que está pasando allá en los Estados Unidos y cómo el día de ayer amanecieron decenas de construcciones sin mano de obra. Se va a paralizar la economía de Estados Unidos, si de por sí ya estaban atravesando una grave crisis allá en materia económica, ahora que salen todos los migrantes de golpe, que sale toda la mano de obra de golpe, pues ahora sí, pues vamos a ver que van a tener que vivir los estadounidenses, copiándole un poco el discurso a Kennedy, pues van a tener que vivir abajo de lonas, porque los que saben construir las casas son los latinos. Vamos a verlo. Y esto también va para el gobernador de Florida, que está en la misma postura, también del Partido Republicano, también haciendo politiquería en vísperas de campaña. Ahora, ¿qué pasaría en Estados Unidos si no trabajaran los migrantes? A ver, en Miami, por unas decisiones que tomó el gobernador de Florida, pues todos los migrantes... Y andamos todos agüitados, porque no ha llegado ni una persona a trabajar, ni alma se mira, mira. A esta hora, nueve y media de la mañana, esto estuviera lleno de gente, de muchos trabajadores latinos, inmigrantes, y no hay nada de las señores. No hay trabajadores, venimos a checar a Miami, a ver si es cierto, y es verdad, mira, no hay trabajadores, todo vacío. Ahora cuénteme, miren, los que quedan están sentados, porque miren cómo está el trabajo ahí, miren. Y los que quedan están sentados. Esos son los que tienen papeles. Los que quedan... Nunca había visto yo a una gente sentada ahí. En Del Rey, Florida. Miren, nos dan los estoqueros, los que conducen las máquinas. Todo se mira de su lado. Nadie quiere trabajar. Todo está parado en Florida. Van a cerrar este trabajo por falta de personal, no pueden continuar. There's like less than 20 people working today, usually there's about 100. And it's really interesting, I'm wondering, I'm wondering how they're going to get this project done with out undocumented workers. El trabajo hay. Pero la mano de obra se fue. Es lunes. 10 y 15 de la mañana. Esta tienda solía estar llena de gente comprando sobre todo este tipo de material. Y miren, como pueden ver, ahí está completo. Entonces, lo que voy a hacer es trabajar solo, miren. Nomás yo estoy aquí. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Miren, para que vean, estoy yo subido aquí solo. Nadie me está cortando, nadie está nada, ¿me entiendes? Saludos a Ros de Santi y a los cubanos allá. No todos los que están diciendo que se vayan, que no importa. Bueno, vengan a hacer, ayúdame. Tengan para que aprendan. Este, a de Santi. La respuesta también del presidente de Santi al gobernador de Florida, pues van a, solitos se pegan de tiros en el pie. Y es que muchas veces hablan del sueño americano, lo platicaba el otro día el presidente. Y la realidad es que las bases de los Estados Unidos, los cimientos de la economía de Estados Unidos, aunque no les guste, los sostienen los latinos. No solo los mexicanos, los latinos en general. Y ahora que los corren, pues vamos a ver quién va a hacer estas cosas. Los gringos, por supuesto que no. Van a tener que empezar a otorgar permisos de trabajo a algunos migrantes que vivan cerca, para que, y ¿saben qué es lo que va a pasar? Que se va a encarecer la mano de obra todavía más. Si de por sí ya era cara, y si de por sí ya era bien pagado, trabajos como esto, pues ahora van a tener que pagar todavía más. ¿Qué va a pasar en los Estados Unidos? Pues va a incrementar la inflación. Otra vez, van a tener que volver a poner sus techos de deuda, y volver a solicitar a que pueda seguir endeudándose, imprimiéndose la maquinita de dinero eterna que tienen los gringos. No aprenden, no aprenden. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.